Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Nos hemos reunido nuevamente en este subcanal para informarles acerca de todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes que el señor presidente Donald Trump habló en alguna ocasión y llamó al COVID, lo llamó el virus chino? Cosa que luego salió el señor Joe Biden a desmentir y a decir que no era correcto decir que este virus era un virus chino. Por lo tanto, es muy importante, muy importante que tengamos en cuenta que Joe Biden, digamos, no está tan enterado de la situación como lo estuvo el señor Donald Trump, quien fue el primero que tuvo que aguantar todo el tema del embate de este virus en los Estados Unidos. Ya cuando llegó el señor Joe Biden, pues ya llegó más tranquilo porque ya llegaron las vacunas, ya llegó todo el tema de vacunación, ya estaban todo preparado para que él sacara hoy día a pecho y dijera que gracias a él, pues los estadounidenses están vacunados. Pero si ustedes se ponen a pensar, todo este tema de la vacunación, la preparación de las vacunas y todo el tema fue desarrollado en plenitud durante el gobierno del señor presidente Donald Trump. Así es de que se está sacando, como dicen en Colombia, está recibiendo bendiciones con avemarías ajenas o está recibiendo, digamos, flores que él no se ha ganado. Las flores se las tiene que ganar el presidente o el expresidente Donald Trump. No me acostumbro a decirle expresidente, el expresidente Donald Trump, quien fue en su comienzo quien dio toda la vía libre a los laboratorios para crear la vacuna. Sin embargo, Donald Trump, según el diario El Heraldo, afirma que el COVID pudo salir de un laboratorio de Wuhan. Esto lo ha dicho siempre. El expresidente insiste que se debería investigar a la mayor profundidad el origen del virus. Donald Trump cree que era obvio para las personas inteligentes que el COVID surgió de un laboratorio de la laboratorio en Wuhan, la ciudad china que fue el epicentro de la pandemia. Y mire, mire que hay aquí hay algo bien interesante, ¿no? Cuando salió todo este tema, pues empezaron a rodar videos de el mercado de Wuhan y un montón de cosas. Pero aquí está diciendo Donald Trump que fue de un laboratorio. En una entrevista con el que fuera su ex asesor, el Steve Cortés, al medio New Max, y que publica el New York Post, Trump se refiere a las informaciones aparecidas en estos días en los medios locales que insisten en que se debería investigar con mayor profundidad el origen del virus y si este pudo salir del citado laboratorio. Están hablando del laboratorio de Wuhan en China. El secretario de salud de los Estados Unidos, Xavier Becerra, pidió este martes estudios independientes y transparentes. Acuérdense ustedes que a finales del año pasado, la OMS y unos investigadores trataron de ir a China a investigar, a tratar de investigar con profundidad qué era lo que había pasado en realidad con este virus que nos tiene ahorita en una pandemia. Pues no dejaron entrar a estos investigadores, camuflaron todo en China para no dejarlos hacer su trabajo y que en realidad, como ciudadanos del mundo y afectados por este virus, pues se supiera la verdad. No ir a buscar a otro país porque todo, al parecer, comenzó en Wuhan. Entonces, ¿por qué ir a buscar a Italia o España, que fueron países que fueron súper golpeados en ese tiempo? Pero en realidad se supo, o sea, el primer caso lo hubo en Wuhan. Entonces, ¿a dónde más que buscar allá? El secretario de salud, Javier Becerra, pues le pidió el martes, pidió el martes unos estudios independientes y transparentes del origen del COVID causante, bueno, del coronavirus causante del COVID durante su investigación en la Asamblea Anual de la Organización Mundial para la Salud. Tenemos que entender mejor la pandemia con el fin de poder responder mejor a amenazas futuras. Digamos que ya los Estados Unidos dan por sentado que han logrado combatir esta pandemia, pero que pueden llegar a haber otras pandemias. Y los estudios de origen del COVID tienen que ser transparentes, basados en la ciencia y la independencia de los expertos, subrayó Becerra por una videoconferencia. Estados Unidos ya manifestó en febrero su insatisfacción con los resultados preliminares de la investigación realizadas a principios de este año por expertos internacionales en Wuhan para buscar el posible origen de la pandemia y consideró que las autoridades chinas habían ocultado datos de la misión de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, después de esto, este señor Joe Biden, ahora sí le hizo primera vez, creería yo que es la primera vez que le hace caso al expresidente Donald Trump. Digamos caso en el buen sentido de la palabra. Puesto que el señor Joe Biden, y esto lo sacamos del diario Infobae, Joe Biden pidió a los servicios de inteligencia, es decir, a la CIA, investigar los orígenes del coronavirus y quieren saber si se filtró de un laboratorio de Wuhan. Es la primera vez que están de acuerdo. Joe Biden y Donald Trump. Las agencias de seguridad tendrán 90 días y les dio un plazo. Por lo menos hizo algo bien. Digamos que es una de las pocas cosas que ha hecho bien este señor Joe Biden durante su mandato. Tiene 90 días para presentar un informe que puede echar luz sobre la pandemia. El Instituto de Virología de aquella ciudad china quedó en la mira tras nuevas revelaciones, señores. El presidente Joe Biden ordenó el miércoles a la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, a la CIA, que le informe en los próximos tres meses sobre si el COVID surgió por primera vez en China de una fuente animal o de un accidente de laboratorio. Recuerden que la idea que nos vendieron era que había sido transmitido a causa de un animalito. Primero dijeron que una culebra, luego dijeron que un murciélago, luego dijeron que un pandú, creo que se llama el otro animal. Luego dijeron que que había sido en el en el mercado chino donde vendían animales y luego ya salieron a decir que había sido de un laboratorio chino. Ahora, si fue un laboratorio chino, una pregunta que me hago, ¿qué necesidad tenían de crear un virus como este? Queda la incógnita, ¿no? Si se descubre que fue de un laboratorio chino, eso es grave. Una cosa es que haya sido un accidente, un accidente, digamos que se contagió, los humanos se contagiaron por medio de los animales. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ya has salido desde un laboratorio chino. Las agencias deben redoblar sus esfuerzos para recopilar y analizar la información que podría acercarnos a una conclusión definitiva e informarse en 90 días, dijo Joe Biden en un comunicado difundido en la Casa Blanca. Como parte de ese informe, he solicitado áreas de investigación adicional que pueden ser necesarias, incluidas preguntas específicas para China. El tema es que en China todos logran camuflarlo. En China todos logran esconderlo y entonces ahí sí la cosa puede ser bien, bien complicada. Señaló esto el jefe de Estado norteamericano en el mismo reporte de prensa. También recomendó a diferentes laboratorios nacionales, o sea, de los Estados Unidos, que asistan a las agencias con investigación, que le ayuden a las agencias con la investigación. Estados Unidos también seguirá trabajando con socios de ideas afines en todo el mundo para presionar a China para que participe en una investigación internacional completa, transparente y basada en pruebas y para proporcionar acceso a todos los datos y pruebas relevantes acerca del origen del coronavirus. La declaración marca un cambio en el rumbo rotundo en diversas oportunidades de la administración demócrata socialista de Donald, de Joe Biden, en contra de Donald Trump, siempre han estado en contra de Donald Trump, expresó repentinamente su escepticismo por la hipótesis de la fuga del laboratorio. Sin embargo, desde hace semanas esa sospecha comenzó a crecer tras varios reportes científicos. Por su parte, Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios de los Estados Unidos, señaló en la reunión anual de la OMS que una más acababa preparar para la próxima pandemia de un estudio más completo de los orígenes actual del COVID. La fase dos del estudio de los orígenes del coronavirus deberá iniciarse con términos de referencia transparentes basados en la ciencia y que brinde a los expertos internacionales la independencia para evaluar correctamente la fuente del virus y los primeros días del brote, subrayó este martes. Esto es lo que está pasando, señores. Joe Biden por fin se pone de acuerdo con Donald Trump. Se pone de acuerdo con Donald Trump en decir que efectivamente él hay que hacer una investigación para saber de dónde surgió el COVID-19, si fue un ensayo de laboratorio o fue un accidente biológico como que haya sido transmitido de los animales, que fue la idea que nos vendieron a todos, de los animales a los humanos. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Javier. Gracias por estar acá y chao.